Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy es el día El día de hoy vamos a mi acto académico Por eso me ven pintada, arreglada Traigo un vestido negro El día de hoy es mi acto académico Oficialmente, voy súper tarde Pero bueno, espero grabarles Mucho, mucho, mucho La verdad es que quiero recordar este día Como no se imaginan Así que, pues aquí ya traigo mis cosas Traigo un desmadre en el carro Pero aquí traigo mis tacones Mi toga hecha bola y mi bolsa Porque saliendo de aquí, pues me voy a ir a trabajar Así que Qué nervios Ahí fue cuando empezamos a ver Distinta toda la situación de la pandemia Y aunque pensamos que podría ser Era de lo rápido que solo llevaría unos meses El tiempo fue pasando La situación se fue agonizando Y aunque hoy ya las restricciones son menores Llevamos ya año y medio Con estos cambios en nuestra cotidianidad Y tendiendo la mano a otros que lo necesiten Para construir los sueños Que nos impulsen a ser mejores Y hacer de cada uno Los nutriólogos que cambian este país Muchas felicidades por este logro Para ustedes, para sus familiares Que son el sostén que les permitió llegar aquí Y que Dios les bendiga Muchas felicidades Hoy es un día especial para todos nosotros En el que quizá Recordemos momentos de alegría Tristeza Coraje Noches de vela Que tuvimos a lo largo de cuatro años No solo formamos parte de una gran familia ahora Sino que somos colegas Pertenecemos a un mismo gremio Somos licenciados en nutrición De ahora en delante Será necesario seguir estos ideales Para poner en alto El nombre de la Universidad de Guadalajara Del CUCS Y sobre todo De la licenciatura en nutrición Mónica Yaquelí Miguel Ángel Carmen Fernanda Isil Rocío Yaquelí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!